El Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, visitó la ciudad de Cartagena de Indias, en donde diferentes escenarios escuchó a toda la ciudadanía. Es así como a primera hora de la mañana estuvo en la Universidad Tecnológica de Bolívar, escuchando a los estudiantes. De ahí se desplazó hacia el sector de foco rojo, ubicado en el barrio Olaya, Vivera. Y finalizó en un Consejo Participativo de Seguridad Ciudadana en el Coliseo de Combate, ubicado en el barrio Chequenquirá, donde adicionalmente entregó los elementos recuperados desde el inicio de la campaña del Plan Choque de la Policía Nacional. Y venimos recorriendo entonces el país, hoy aquí en la carrera, buscando precisamente ofrecer, trabajar para fortalecer los asuntos de la seguridad ciudadana que nos han dedicado a la ciudadanía. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.